Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente estamos acá en nuestra sección Aprende con Nosotros. El día de hoy queremos hablarles de los requisitos para convertirse en exportador de frutos frescos, debido a que hemos tenido insistentemente preguntas en nuestras redes sociales y a través de nuestra página web. Recuerden que estamos atendiendo todas las consultas en consideraciones de importación o exportación que ustedes tengan en nuestra página www.accesointernacional.com o en nuestras redes sociales Facebook Acceso Internacional o Instagram que es de igual forma que el Twitter Acceso Internacional. Ahí pueden ustedes trasladar sus preguntas. Por lo pronto queremos contarles que todo lo que está considerado como requisitos para la exportación de frutos frescos lo van a encontrar en la resolución 448 del 20 de enero de 2016 del ICA. Ahí está muy bien especificado para lo cual en el capítulo 3 se van a hablar de todo lo que requiere el exportador. Sin embargo nosotros queremos hacerle una lista pues a manera de resumen para que ustedes tengan en cuenta. De manera inicial queremos contarles que si usted es productor lo que usted debe saber es que en esta resolución en la 448 del 2016 usted va a encontrar la lista de requisitos para los cuales van a estar entre otras cosas la delimitación de los lotes, la delimitación de los espacios de acopio del producto cuando ya es cosechado, la delimitación también de las bodegas en donde usted va a almacenar los pesticidas y los insecticidas de manera tal que se cumplan con los criterios mínimos que establece este criterio y el ICA a su vez y a usted lo puedan calificar. Esa solicitud le va a exigir a usted trabajar o la certificación de un agrónomo que le lleve el control de la trazabilidad de los lotes entendiendo que las exportaciones tienen que tener sus espacios de seguimiento, de control para que en un futuro cuando el producto llegue al país destino o cuando se vaya a hacer un requerimiento en los puertos sepan de que cosecha y de que año exactamente pertenece. Este procedimiento puede tardar de 1 a 3 meses según pues las solicitudes que tenga el ICA y los espacios y los tiempos también dados por ellos. Una vez usted es productor al mismo tiempo debe garantizar si usted va a exportar por ejemplo plátanos o bananos o va a exportar algún otro producto que tenga que ser procesado en el mismo sitio de producción entonces usted va a tener que también cumplir con los requisitos de las plantas. Que las plantas cuenten con el control adecuado de plagas, con el control adecuado de registros antes y después de las cosechas y de las producciones. Si usted por ejemplo va a exportar aguacate o va a exportar alguna otra fruta deberá contar o buscar un aliado que le maquile los procesos de procesamiento y de separación de frutos según los requerimientos de su cliente en el exterior. Nos han preguntado muchas veces que si se necesitan las certificaciones orgánicas o otras certificaciones adicionales. Esas certificaciones las debe pedir exactamente el cliente. Usted debe preocuparse por cumplir con los requisitos del ICA y que le otorguen un usuario en el SISPAP que es el sistema por el cual usted estará informando de cuáles predios van a hacer sus exportaciones. Muchas veces la figura del productor y la figura de la planta son las dos únicas figuras porque la planta se convierte en el exportador. Ahora existen exportadores que no tienen planta y tampoco tienen los cultivos. Entonces dicho exportador debe presentar sus documentos como cámara de comercio, rula, solicitud, el cloquis de la planta, la información básica de quién va a producir y quién va a procesar acompañado de una carta con la intención de que usted quiera convertirse en exportador y así pues efectivamente usted va posteriormente recibir una visita de funcionarios del ICA que garantice y que verifique que usted pues efectivamente tiene la intención de convertirse en exportador de frutos frescos. Entonces esta es como un resumen breve. Acceso Internacional puede acompañarlos en dicho proceso. Recuerde que nosotros hemos creado un servicio para complementar y para agregar valor a sus cadenas productivas de manera tal que usted pueda ocuparse de sus ejercicios misionales o de su producción y nosotros acompañarlo en sus procesos de comercialización y de logística. Muchísimas gracias. Volveremos en una próxima contándoles un poco más acerca de las consideraciones de comercio exterior. Hasta luego.